Amigos de Tendencia Internacional, el día de hoy yo me vine a conocer absolutamente todos los detalles de la décima edición de los premios Pepsi Music a celebrarse en nuestro país próximamente. Así que aquí les dejo todo el material. Bueno, de verdad que muy contentos para empezar por ahí de esta gran noticia que estamos trayendo nuevamente al fanático de la música, al consumidor venezolano. Y que bueno, tenemos fecha 21 de septiembre, creo que es la primera gran noticia que tenemos para todos para esta décima edición de los premios Pepsi Music. Vamos a contar con nueve presentaciones musicales de altísimo nivel, de grandes variedades de artistas, desde la tarde de Cervantes Florentino, de Lazo, de La Dimensión Latina, de Jerry Dee, de Big Soto con Trap, Sinfonía Desordenada. Para todos los gustos vamos a tener una noche llena de música. Volvemos en vivo, volvemos en vivo con público, creo que son grandes noticias para celebrar sin duda. Las entradas están disponibles a partir de hoy mismo, en la plataforma YomiFone, la invitación por supuesto es que vayan ya, son pocas las entradas que están disponibles a la venta. Entonces, bueno, busquen su entrada, ojalá nos puedan acompañar, pero si no, de igual forma pueden estar viendo el programa del 21 de septiembre a través de Televen, a través del canal YouTube de La Marca, que siempre va a estar disponible para todo el mundo. Bueno, agradecer por supuesto a ustedes, a todos los consumidores, a todas las personas que nos han seguido durante estas 10 ediciones de los premios Pepsi Music. Muy contentos de poder llevarles espectáculo, entretenimiento de parte de La Marca y que bueno, nos acompañen a través de Arroba Pepsi Ben. Vamos a estar revelando toda la información nuevamente de los premios, cualquier otra noticia que pueda surgir. Y bueno, que nos acompañen en una gran noche por la noche. Es la única empresa que se encarga de resaltar el talento de la marca. ...entre los patrocinios, los conciertos, en los que La Marca está, no solo en este año, sino que tenemos una vida haciendo estos conciertos. La flexibilidad, la experticia de la Academia Pepsi Music que nos trae estos nuevos sonidos, nos traen estas nuevas tendencias que enriquecen, por supuesto, cada uno de las elecciones. Este año, este año, en un lugar, bueno, como el traza Carreño, obviamente agarra muchísima más relevancia por el espacio, por la bonita de los premios Pepsi Music. Música muy variada para todos los grupos de La Marca, del evento también, que lo va a estar acompañando y se suma este año a La Marca. Bueno, emocionadísimos hoy y ya desde la sala José Félix Rivas, del Teatro Teresa Carreño, develando todas las novedades de lo que va a ser la décima edición. Este, 10 años premiando la música venezolana, 10 años de orgullo venezolano, más que emocionado y agradecido con Dios, con la Academia, con mis académicos y, por supuesto, con Pepsi Venezuela, que nos ha apoyado durante este largo camino. Hay una cantidad de innovaciones este año, este, nada más estar aquí en la Teresa Carreño, la solemnidad de la Teresa Carreño creo que es algo importante. Lo de las esferas, yo creo que la esfera de la década va a ser dorada, yo creo que el artista que la tenga y la posea, wow, va a ser algo importante en su carrera. En su currículum puede decir, tengo una esfera dorada de los premios Pepsi, que significa que ha estado nominado en 9 ediciones, de las cuales ha ganado en varias categorías. O sea, es un súper, súper artista, como decimos en Venezuela, un crack, un caballo. Bueno, gracias a la gente de Tendencia Internacional, 21 de septiembre, por Televeni, canales de YouTube, no dejen de perderse, a la gente que votó, ustedes pueden saber a dónde fue para su voto, que creo que es importante y que nunca le damos las gracias y le decimos eso. Gracias por confiar en nosotros y los esperamos este 21 de septiembre.